De parte de La Leyenda Viviente, muchos saludos a todos los latinos. Gracias por el apoyo que me dan en esta nueva etapa de mi carrera. A Los Ángeles, cuéntanos un poquito del proceso que vienes a decir. Aquí está mi nuevo disco y este es Yandel. Mira, yo en este nuevo disco de Lídera Leyenda quería que la gente pues entendiera que vengo de una etapa a otra. Entonces yo creo que en esta nueva etapa de mi carrera me la estoy disfrutando muchísimo porque está funcionando lo que estamos haciendo. Cuando musicalmente la gente pues entendió que estoy llevando algo diferente al público. Cuando vean mi show van a decir, wow, es muy diferente a lo que es Wisin y Yandel. Entonces pues en eso es a lo que estoy enfocado. En algún momento cuando estabas creando este disco que obviamente estás atreviéndote a decir aquí es un poquito de balada, un poquito de pop, un poquito de esto. ¿Tuviste algún miedo de que dijera la gente? ¿Qué pasó? Mira, a mí siempre hay un poquito de miedo. Cuando uno produce cosas que en verdad a uno le gustan personalmente, pero tú no sabes si al público le va a gustar. Pero ya nosotros con la experiencia que tenemos de tantos años pues ya más o menos conocemos el gusto del público latino. Y siempre pues también nos encanta hacer también música diferente, nos encanta hacer salsa, nos encanta hacer reggaetón, hip hop, dance, dance, terno, de todo. Yo soy una persona que me introduzco en cualquier ritmo. ¿Qué tan difícil fue escoger estos temas? ¿Dejaste muchos temas afuera? Sí, mira, cuando uno hace un disco uno tiene que producir como 30 temas. 30 temas. De ahí tú haces un escogido, ahí ya buscas más o menos un orden. Si pones una canción de reggaetón, pues luego vamos a poner una de dance. Y hacer un orden en el disco para que no se caiga. Es algo que uno adquiere durante los años. Cuéntanos un poquito de qué es lo importante para ti incluir no solamente a tu familia en los viajes en que te acompañen, pero parte de tu equipo, personas que trabajen contigo, seres queridos. Mira, yo acabo de hacer un equipo totalmente nuevo al que es de Wisin Yandel. Desde la batería, desde la guitarra, desde el piano, los bailarines. Cambié todo porque quería llevar algo refrescante, algo diferente a lo que era Wisin Yandel. Y lo logré. Esta noche van a disfrutar de un gran show. Van a ver. Los Ángeles que siempre te recibe también. ¿Un mensaje para esas fanáticas tan entregadas que tienes aquí en Los Ángeles? No, que querer es poder. Que sigan para adelante. Que si quieren, que tienen una meta, que sigan para adelante para que logren su sueño, como yo lo hice. Yo era un chamaquito de un barrio donde no tenía ni para comprarme unos tenis. Y mira hasta dónde he llegado. Pero es con mucho sacrificio y mucho trabajo. Bueno, muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí, eso es por reír, contigo me quiero envolver Como tú no hay ninguna, no hay reír, no me dejas te sorprender Vamos a darle, voy a darte duro, que pa' luego estaré Vamos a darle, voy a darte duro, que pa' luego estaré duro Uuuu 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 Habla de ti Te esperaste Que yo Solo contigo Que mi amor Es solo tuyo Solo conmigo Suatalo 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 Un marete No firmo el carete Para mi filete Se viene con mate Se bate como chocolate Te beso y temblate Digo el piquete, soy el caballete, ya andé la leyenda poniendo la mente, ya se compromete para no chupete. No te digas, no te caeré, estoy aquí, eso es por leer, contigo me quiero engorder, como tú no hay ninguna, no hay break, no me dejas te sorprender. Vamos a darle, voy a darte duro, que para luego es tarde duro. Saludito a toda la prensa, gracias por el apoyo siempre.